El escándalo mediador dejará una nueva fotografía para el bochorno en la historia del PSOE. Los agentes accederán al despacho oficial de Fuentes Curbelo sin esperar al Supremo. Acorralado por las relevelaciones del sumario de escándalo del Tito Berni, al PSOE aún le aguarda tragarse un incómodo sapo más, el de la policía entrando en el Congreso para registrar el despacho oficial del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Pese al veto de la Fiscalía a la petición de los investigadores, la juez instructora del caso ha formalizado la petición. Y esta ha recibido el placer de Meritxell Batet, obligada por la dimensión de las revelaciones del sumario. La titular del juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo Cáceres, ha solicitado a la presidenta del Congreso de los Diputados que preste autorización y colaboración de modo que la Secretaría Técnica entregue a la Policía Nacional los efectos depositados en el despacho de la Cámara Baja que usaba Tito Berni. Las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo se llevan habitualmente por conducto de los presidentes del Tribunal Supremo y escortes generales. Pero fuentes de la Cámara consultadas entienden que en este caso no será necesario ya que Fuentes Curbelo es un exdiputado que ya no ejerce sus funciones parlamentarias, y además lo que se requieren son objetos que se dejó en la Cámara. De hecho, en su auto la juez relata que ya contactó directamente con la Comisaría Especial del Congreso para pedir información sobre los efectos que pudieran existir en el despacho, y desde la carrera de San Jerónimo le contestaron sin problema. En concreto, en el antiguo despacho de Fuentes Curbelo, que está cerrado y que no se ha asignado a ningún otro diputado. Se quedó el ordenador de sobremesa propiedad de la Cámara que él usaba y otra serie de efectos personales. En su detención la juez ya intervino el móvil del Congreso que utilizaba el ex parlamentario. Ahora lo que se solicita es que la Policía Judicial pueda acceder a esos efectos. Y desde el Congreso dan por hecho que, cuando se reciba formalmente el auto, se atenderá favorablemente la petición y que será ejecutada conforme resuelvan los policías.